A ver, ¿cómo les zapatea a las razas? ¿Cómo les zapatea a las chicas de Santiago Asajo? ¿Y eso? ¡Un, dos, tres, para mí! ¡Sola! 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 ¡Mesa que pasa a Flau! ¡Mesa que pasa a Flau! ¡Mesa que pasa a Flau! ¡Dele, levando, levando, levando la niña! ¡Sa! 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 ¡Yacusa! ¡Yacusa! ¡Sa! 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 ¡Yacusa! ¡Yacusa! A ver si se han ido, padre. A ver, ¿cómo les zapatea a todas las chicas? ¿Y dónde están las chicas del coro? A ver, échale bonita, compadre. Y ahí vamos a correr. ¡Y! ¡Sí! 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 El grito de las chicas solteras ¿Dónde están todas las chicas? Con las manos arriba 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 Una vuelta sexy 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 A ver si es cierto compadre Pienso Juanito Os part fate de morito To a la gente bonita de Santiago y expectation Vengase a bailar morito Eh 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 Y hay mundo por dios Por el colo de Chile Me larvae y nona la zona También tocase a las bellicas Un poco Rabbino Y ese tipo de mí no convivió Cardio de Altons Un trono de belleza Y ajotl y bumbando A laición ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mamá pobre! ¡Ay! ¡Ay! Soy de Miro, su hijo A donde se rompen las olas Que vos te andaste sola Y que no te hagan marido Para ser un pobre venido Para no regresuirte a la boda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Pero esa patea eres bonito Ay! Y ya mi mamá podrido Con el suelo de suelo Y el suelo de la mamora Y el suelo de la mamora Y el suelo de la vida Es el suelo perdido Por el suelo perdido Por el suelo perdido Por el suelo de la mamora Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay y me lia pa' la maquina que se llora pa' la maquina que se llora pa' la maquina Z at Hai tiene manito O raj en extirió ¿Le dices esa bioquTR là ? Que seuchegual que escuchar Que les hin thế la attracting 전世界 Russian ¿Le dices esa bioquTR là ? Que se développchen paráнал Es que le dices esa bioquTR là ? ken cet europeu hogTR là ? ¿Le dices esa bioquTR là ? Que se pluck diesen Vater ? ¡Es el señor Padre de hambre, el becerro de la milán! ¡Y el señor Padre de hambre, el becerro de la milán! ¡No se puede pasar bien, yo creo que es el llano de un saldo! Así nomás que todo, con un bonito bien mojado. Qué bonito, un aplauso para ustedes. ¡Eso! Así fue muy bien de la raza de...